Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos al primer vídeo del año 2023. Fondo azul, eso significa que os traigo una nueva Bench Maze al canal, ya sabéis, una nueva pieza de mi marca favorita americana, sin ninguna duda. Y hoy vengo a hablaros de una de las últimas novedades que la marca sacó a la venta el pasado 2022. Lleva conmigo como un mes más o menos, la he estado portando, la he estado testeando y hoy os traigo mis impresiones. Hoy aquí, en Knife Spain, la nueva Bench Maze Tech Daut. Bueno pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí con esta nueva Bench Maze Tech Daut. La primera vez que la vi, recuerdo perfectamente que fue en el Blade Show 2022. Y la verdad es que me encantó. Dije, hostia, parece una bug out como mejorada. Han cogido una bug out y la han hecho en formato caza. Y eso me gustó mucho. Es verdad que como estáis viendo, pertenece a la serie Hunt, a la serie para cazadores. Existe la versión azul, que es un poquito digamos más EDC. La versión marrón, en edición Hunt, que es para caza. La versión negra, que es más tácticas. Y luego la versión premium, que es la dorada, ¿no? Esta Tech Daut es para los cazadores, pero ojo porque dependiendo de vuestros gustos, la podéis usar como EDC. Porque como vais a ver ahora, es una navaja que pesa muy, muy, muy poco. Es verdad que es una navaja un poquito grande, no es para todos los bolsillos, pero si os gusta llevar cositas grandes en el EDC, esta navaja funciona, ya os digo yo, genial, que la he estado portando en el último mes. Dicho esto, bueno, la típica caja de Bench Base, vuelvo a repetir, pertenece a la serie Hunt, a la serie caza. Y vamos a poner la cajita por ahí. Como veis, tengo un poco la garganta regular. Ha llegado la gripe ya en este primer vídeo del año 2023, pero es lo que hay. Me toca grabar. Fijaros, bolsita de las grandes, obviamente porque esta navaja es más grande. Vamos a poner esto por ahí. Estas bolsitas me encantan, eh. Estas fricadas a mí me encantan. Y aquí, chicos, os presento la Benchmade Tech Daut. Fijaros el color de las cachas. Ya os digo, la primera vez que la vi en el Blaze Show me quedé prendado porque el color naranja es un color muy recurrente y un color que gusta muchísimo en las cachas de las navajas, ¿no? Y claro, el hecho de que te saquen una especie como de Bugout, es un poquito más grande que la Bugout, ahora la vamos a ver. Pero el hecho de que te saquen como una especie como de Bugout, con la hoja cambiada y en este color de cachas, pues a mí qué queréis que os diga. Me volvió loco. Lo primero que nos llama la atención es su tamaño. Es verdad, estamos acostumbrados a la Bugout y esta navaja es más grande. Ahora os la voy a comparar con una Bugout. Pero otra cosa que nos llama muchísimo la atención, chicos, es el peso, porque a pesar de ser una navaja grande, no pesa absolutamente nada. Ya que solamente pesa 60 gramos, solo 60 gramos en esta navaja cuya longitud cerrada es de 117 milímetros. O sea, es de risa. La cogéis en la mano y decís, hostia, no puede pesar tan poco. Pues sí, pesa tan poco. Dicho esto, voy a comparárosla con la Bugout, con la Bugout normal, y es que es cierto que es un cacho más grande. Es un poco más grande. Ahí lo tenéis. ¿Vale? A ver, os lo puedo comparar ahí lo máximo posible. Ahí está. Yo creo que como mejor lo veis es aquí y no he puesto aquí, ¿no? A ver, voy a ponerlo aquí también. Pero como mejor lo veis es ahí, mirad. Es un poquito más grande. No tengo la medida ahora exacta, pero no creo que llegue a un centímetro. Es verdad que es un poquito también más ancha. El ancho no estorba. El largo tampoco es que sea una exageración. Repito, a pesar de ser más grande, lo que más nos llama la atención, obviamente, es el peso. Es que, de verdad, la cogéis en la mano y no parece que pese tanto. Es una especie como de Bugout para cazadores. Lo digo así de claro. Una Bugout para cazadores. Es verdad que se le parece mucho en tamaño a la Mini Crocket River. Un modelo que ya sabéis que me encanta. Un modelo que es uno de mis favoritos dentro de Benchmade. Porque es un modelo muy, muy diferente, digamos, a lo que estamos acostumbrados. Y, bueno, por tener algo diferente, a mí me encanta esta Mini Crocket River. Ojo, es la Mini. No es la Crocket River, ¿eh? Es la Mini. Así que, si tuviésemos que elegir un modelo al que se parece, sería más a la Mini Crocket River que a la Bugout. Pero no deja de ser, como estáis viendo, una Bugout un poquito más grande. Vamos a comparar estas así. Y lo mismo, fijaros. Es un poquito más grande, casi igual. Casi igual que la Mini Bugout. ¿Lo veis? Perdón, que la Mini Crocket River. ¿Veis? Luego el color naranja es el mismo. Es un color naranja muy, muy parecido. Que en esta Mini Crocket River nos volvía absolutamente locos. ¿Vale? Ese color naranja que le meten a las cachas está increíble. Así que el hecho de que sacasen esta navaja en color naranja, pues a mí particularmente me enamoró. Así que vuelvo a repetirlo. Digamos que es una Bugout, pero en caza. Pero podemos llevarla perfectamente en nuestro día a día. Sin ningún problema, vamos. Ya os digo. Bueno, otra cosa que nos llama muchísimo la atención de ella, sin ninguna duda, es el modo de apertura. Porque yo creo que, no sé, el 100%, ahora mismo no lo sé de memoria, pero casi el 100% de todas las navajas Benchmade llevan apertura de perno. Casi todas. Y sin embargo aquí lo que nos han hecho es meterle un One Hand. Para mí es verdad, un agujero, un hole, ¿no? Para mí es verdad que es muy cómodo. Estoy muy acostumbrado al despiderco, que te entra prácticamente todo el pulgar, pero este funciona realmente bien. Lo he estado probando y portando, ya os digo, en el último mes y funciona realmente bien. Otra cosa es cómo funcionase si llevásemos guantes. Pero es verdad, en invierno, ojo, iba a deciros, los cazadores no llevan guantes. Si llevan guantes, si está muy, muy, muy frío. Aunque pierden quizás un poquito el tacto del gatillo. Pero en el caso de que tengan que despiezar o hacer algo, sí que quizás llevarían guantes, ¿vale? Pero yo creo que abriría bastante bien porque el agujero es bastante grande. Para abrirla, ¡ay! Así de fácil abrimos y fijaros, chicos, aquí esta Benchmade Takedout, que es impresionante. Fijaros la hoja, fijaros la hoja, cómo llama la atención esta combinación. Cuando la tenéis en la mano, vuelvo a repetir, es como una bug out, pero en modo caza. O sea, a mí me ha encantado, ¿eh? A mí me ha encantado, de verdad. Bueno, una vez abierta, tengo que deciros algo, y es que la longitud total que tiene abierta es de 206 milímetros. Es verdad que es grande, 206 milímetros es una navaja grande abierta, pero no es una navaja ilegal, ¿vale? Y creo que tendría aproximadamente, pues eso, la misma longitud que la Mini Crocket River. Ahí la tenéis. Y voy a ponerosla también al lado de la bug out, para que veáis la diferencia. Más o menos, estaría ahí. Es verdad que se ve mucho más grande, pero tampoco es una exageración. Vuelvo a repetir, que para la gente que os gusta llevar en vuestro EF navajas grandes, esta Takedout, si os gusta la Benchmade Bug Out y queréis algo más grande, o con este corte de esta hoja, es, para mí, es una excelente opción. Dicho esto, ya no hay más comparaciones, y vamos a seguir viendo esta Takedout, cuya longitud de hoja sería de 89 milímetros, con un espesor de hoja de 2,3. La hoja es, como estáis viendo, de tipo clip point satinada, una hoja muy típica, podemos decir, en las navajas de caza, ¿vale? Para despiezar, podemos, también sirve para procesar alimentos, despiezar piezas, absolutamente de todo. Es la típica hoja para cazadores, y está fabricada en un acero cojonudo, y que no estamos muy habituados a ver. Y es en acero CPM, acero en polvo, 154, con una dureza de 58,61 HRC. Un acero realmente duro, y con una alta resistencia al desgaste. Y sobre todo, si os gusta, como a mí, coleccionar, también, digamos, diferentes aceros, esta pieza es realmente increíble. Por eso también me gustó mucho. Si llevase un acero más normal, de los que estamos acostumbrados a ver en Benchmade, pues dices tú, bueno, pues, no deja de ser más de lo mismo, pero el hecho de que lleve este CPM 154, a mí me ha gustado mucho más. Como todos sabéis, el bloqueo que lleva es el Axis típico y patentado por Benchmade. Simplemente para cerrarlo, tendríamos que deslizar esta pieza por aquí, y de esta manera, lo hago más exagerado, porque donde grabo tengo menos espacio, y quiero que salga la primera, pero de esta manera, podríamos cerrarla sin ningún problema. Vamos con las cachas. Las cachas están fabricadas en este color naranja tan tan llamativo, y en material llamado Gribory. Oye, Marcos, ¿qué es el Gribory? Pues las cachas típicas de la Bugout, eso es el Gribory. Una especie como de plástico, que tiene muy buen agarre, y que aguanta muy bien el paso del tiempo y de los elementos. A mí me gusta muchísimo este material. Vamos a ver si en este caso se dobla como pasa con la Bugout, o como pasaba con las Bugout, y no. Mira, estoy apretando fuerte, y ya os digo que no se dobla. No sé si pasa en este caso nada más. Como veis, viene muy bien centrada. Es verdad que es una navaja cara, aquí pagamos sobre todo la cero, y también pagamos que en una navaja tan compacta podamos meter esta hoja, ¿vale? Que muchas veces la gente dice, oye Marcos, pero ¿cómo son tan caras las Bugout? ¿Merecen la pena o no? Bueno, es que estás pagando diseño, estás pagando a cero. En este caso pagas en el material de las cachas, pero cuando son Gribory, el Gribory no cuesta mucho, pero tú estás pagando que una navaja así vaya metido en un espacio tan tan pequeño y sea tan tan finito, ¿vale? Y que hay mucha gente que no lo entiende y dice que no. Os aseguro, chicos, que si tenéis algún día una Bugout en la mano, me entenderéis perfectamente. Ya no os digo, o sea, ya no os digo esta, que esto es una joya, sino la de Cachas Gribory. Cuando tengáis una Bugout en la mano, de verdad que sabréis lo que es una Bugout y os enamoraréis de Benchbase y de la Bugout. Ya por último mencionaros que en la parte posterior tenemos un clip de porte profundo, ¿vale? Y también un agujero para cordón fiador, por si queremos llevar nuestra navaja de manera más segura y que no se nos pierda, o si simplemente queremos pasar un cordón fiador a nuestra mano para a la hora de trabajar, pues trabajar de manera mucho más segura. O sea, fijaros cómo me queda en la mano. Claro, la longitud cerrada, como antes os decía, es de 117 milímetros. Fijaros cómo queda en la mano. O sea, yo tengo cuchillos más pequeños que esta navaja, pero os aseguro que no es una exageración. Yo he visto, al ser tan finita, no es una exageración. De hecho, si tuviese que quedarme con solo una, independientemente de los gustos de cada uno, si lo que quiero es ligereza y tamaño, posiblemente me quedase con esta Take Doubt antes que la Mini Croc de River, porque digamos que ocupa mucho menos en el bolsillo. Fijaros el grosor, ocupa menos, ¿vale? Vuelvo a repetir, sin ninguna duda, que esta Take Doubt, digamos que es una Bugout, pero para los amantes de la caza. Bueno chicos, pues nada más, hasta aquí el vídeo de esta Bench Maze Take Doubt. Ya sabéis que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web de nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Me gustaría que me dejáis en los comentarios qué os ha parecido esta Take Doubt. Si os parece grande, si os parece, bueno, pequeña no, pero qué os ha parecido en cuanto a tamaño, qué os ha parecido en cuanto a cero y qué os ha parecido en cuanto a diseño, porque os aseguro que es una auténtica joyita esta novedad que Bench Maze nos sacaba a finales del año pasado. Por cierto, en la parte de atrás, como veis, viene el acero, que creo que no os lo había enseñado, CPM 114, 154, ya os digo, si os gusta la Bugout y queréis ir un paso más allá en cuanto a tamaño, esta Take Doubt es sin ninguna duda vuestra pieza. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Chao! ¡Suscríbete!